No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes y cada día te quiero más. Si bien, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, te alejaremos el corazón de esa chisada que requiere nuestro Dios. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes y cada día te quiero más. Si bien, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, te alejaremos el corazón de esa chisada que requiere nuestro Dios. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes y cada día te quiero más. Si bien, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, te alejaremos el corazón. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Biber, biber, 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 biber!